¿Y ahora qué, chaval? Vale, pasar entre las farolas, bordear el puente del petrolero y tirar las botellas de leche que hay en la feria. ¡Pan comido! ¡Te toca! ¡Abran paso al Capitán Pum! Vale, atravesar las obras, volar en espiral por el rascacielos e ir al Copper Cup a por un café para llevar. ¡Pito yo! ¡Eres el cambio! ¡A por ello! Llevamos todo el día con esto. No creo que vayamos a saber nunca quién es un verdadero astro. Venga, una más. Por mí, vale. ¡Ah, si insistís! Vale, atravesar el cañón, pasar bajo el puente, subir la pared de roca y hacer la ola en esa roca gigante. Eh, Max, esta vez no creo que puedas hacerlo. ¿No crees que tenga velocidad suficiente? No es eso. ¿Que no pueda moverme desafiando la ley de la gravedad? No, tampoco. Bueno, ¿entonces qué es? Esa roca que vas a rodear. ¿Sí? Estoy seguro de que no es una roca. ¿De qué me está...? ¿Sabes? A lo mejor deberíamos regresar a la base. Buena idea, pero creo que iré andando. Yo me lo reprendearía. ¡Espérame!